¡Hola mis Beca Blowers! Bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes la Ipsy del mes de junio. Precisamente me llegó el día de ayer, así que decidí hacer este video para tenerlo rapidito. Bueno, ya saqué lo que es la bolsita y la tarjetita. Ven, rebeldes, se pusieron las de Ipsy. ¡Ah! ¡Qué cura! ¿Ok? ¿Está suave? Bueno, miren lo que es la bolsita en sí. Luce así. La verdad es que está curada. Está así como de graffiti, estilo graffiti. No sé. No sé si me gusta la bolsa, la verdad. No sé como que pudieron haber hecho algo mejor. Vamos a abrir la bolsita, pues ya. Ya topero, pero. ¡Oh! Siento que algo se tiró aquí. ¡Miren! ¡Ay, ay, 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 ay! Miren. Siento que algo se tiró porque está todo, todo como que con un polvo o algo. ¡Oh! Creo que es esto. Sea Salt. Es Deep Pore Detox. ¡Oh! Es para hacer detox el rostro, pero se venía tirando. ¡Qué mala onda! ¡Viene mal cerrado! ¡Uh! Vean, el uso es así. Tengo entendido que esta la puedo mezclar con agua para que sea una consistencia así como pastosita y ya lo puedo poner en mi rostro para desintoxicarlo. Así que lo voy a estar usando, hermosura, si ya les dejo saber. Lo voy a poner allá en mi baño porque sí, este, se venía tirando, pero bueno. Después me llegó este de Bia Boom Shell. Es en el... se llama Secret Potion. Es de la marca esta de Bia Boom Shell Cosmetics. ¿El tono será ese? ¿Secret? Creo que se llama Secret. Este, me parece que es como... no sé si será un liquid lipstick. ¿O es un lip gloss o qué onda? Déjenmelo abro para saber aquí, ver juntas, porque la verdad es que no tengo ni idea de qué, de qué, qué consistencia sea esto. El color, si es el color que viene, que se muestra aquí en el empaque, ha de estar hermoso. Se los prometo. Perdónenme, estoy un poco ronca, como que me estoy enfermando en verano. ¿Ustedes creen? ¿A alguien le ha pasado eso? No entiendo por qué en veranito y con esta garganta que no, que no me ayuda. ¡Ay, sí! Es un lip gloss. Está bien bonito. ¡Ay, qué bueno! Porque ustedes saben, ahorita traigo la fiebre de los lip gloss. Luce así, vean. Es un rosita viejito, hermoso, como... no sé, se me hace muy bonito porque... Así es como luce en el empaque, más o menos. Así que este lo voy a estar usando, hermosuras, porque es un lip gloss y me encantan los lip gloss ahorita. Tengo la fiebre de ellos. ¡Oh! Se cayó. Bueno. Después tengo este que es Tree Tone Bronzer y es de la marca Crown. ¡Oh! Vean. Así luce los colores. Este es el bronzer, el rubor y iluminador, me imagino. Pero... es el trío perfecto. Y lo puede traer uno en la bolsita y así. Así viene como la crown, como la corona. Y el empaque sí se me hace como que está demasiado como chafita, pero bueno. Esperemos que sí pigmente muy bien lo que es el producto. Este es el rubor. No sé si lo puedan ver por ahí. El bronzer. ¡Oh! Sí pinta. Sí pinta. Más o menos. Digo, no mucho, pero bueno. Algo. Así que así luce, hermosuras. Está bien. Y después viene lo que es... ¡Ay! Un esmalte de Fórmula X. Esta marca la manejan en Sephora. De hecho, ayer las estuve mirando. Ayer fui a Urta y a Sephora y... ¡Ay! Qué hermoso. Está bien chiquito. Vean. Así luce. ¡Vean esta cosita! ¡Oh! ¡Qué tono es este! ¡Mmm! ¿No dice? ¡Oh, no! Y me gusta el colorcito. Lo voy a estar usando y les dejo saber. Y pues a mí ya saben que a mí me encantan los esmaltes. A mí ya saben que me encantan. Ustedes saben que a mí me encantan los esmaltes. Así que este lo voy a usar. Quiero ver la consistencia. Si de verdad es bueno. Y ya si veo que me agrada, pues entonces compraré más esmaltes de esta marca. Pero... ¡Súper bien! ¡Súper bien! Y por último... ¡Ay! Productos de The Balm. Siempre me ponen feliz cuando mandan productos de The Balm. Porque es mi marca... Es una de las más... ¡Bah! Es una de mis marcas favoritas. Y este es... Meet Matte Tremoni. Tremoni? Tremoni. Son... Algo así. Y es un... Vamos a abrir esta cosita. ¡Oh! ¡Es una sombra! ¡Vean qué hermosa está! ¡Ah! Es un librito. Así, chiquitote. Nada más la pigmentación. Esto es pigmentar. Esto es pigmentar. ¡Oh! ¡Yes! ¡Vean qué bonito! Está divino ese color, eh. Me gustó muchísimo. Y... Enfrente luces... ¡Sí! Este galán aquí. Así que... ¡Qué bueno que me llegó esta sombrita! Porque me encantan los productos de esta marca. Pues esos fueron todos los productos que llegaron en esta bolsita hermosura. Como les digo, no cambié puntos. Sí, pues... ¡Ah! Espero en la próxima que pongan otros productos alcanzar a agarrar algo. Porque sí tengo bastantes puntos y no quiero que se me expiren. Y pues estaré pendiente en la página. Pero bueno. La bolsita a mí en realidad no me gustó. Se me hace como que... No sé. O a lo mejor porque a mí no me gusta el graffiti ni nada de eso. La verdad es que me da... Así como que no me gusta. Pero bueno. Lo que me gustó fue lo que venía adentro. Me gustó este. Porque ustedes saben que los productos de rostro siempre me encantan. Y siempre estoy buscando algo que... Pues que sea bueno para... Para... Para mejorar la cara. ¿Verdad? Y los productos estos de Formula X pues... Lo voy a estar usando. También esta sombrita de The Bama. Aunque esté pequeñita no importa. Pero sé que me va a durar mucho. Y la estaré usando también. Y estas no pigmentan así como que ¡Wow! Pero bueno. Le estaré dando chancita. Ya les dejaré saber. Así que esto fue lo que me llegó esta vez. La bolsita de Ipsy del mes de junio. Ustedes déjenme saber qué tal les fue con su bolsita. Si les gustó la bolsita. Si les gustó lo que venía adentro. Qué productos fueron los que ustedes recibieron. Me encantaría saber. Y si quieres... Suscribirte a esta... Suscripción. Sí. De Ipsy. Nada más tienes que ir a este link que te voy a dejar en la parte de abajo. Y ahí tendrás más información. Y las suscripciones de $10.80. Esta suscripción solo es en los Estados Unidos por el momento. Y que recuerda seguirme en mis redes sociales como siempre hermosuras. Porque siempre les tengo ahí como fotitos cuando no estoy aquí en YouTube. Así que por favor vayan y síganme. Y por el momento creo que es todo. Las voy a dejar. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan muchísimo. Besos para todas. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!